a los 45 millones y les voy a dar un minuto para que busquen papel y lápiz porque les quiero dar una información que está siendo por algunos conocida pero no por todo el mundo para salvar vidas así que tienen unos segundos mucho hemos hablado de la gente que vive de los planes y que termina votando por esos beneficios porque creen que el que se los otorga con la plata del pueblo obviamente es una gran persona, los quiere y los cuida yo me voy a permitir pedirles a todos que si pueden graben esto que voy a hacer y después lo repliquen, lo viralicen porque es para los 45 millones y les voy a demostrar a la gente humilde a la gente pobre, trabajadora o no pero que es decente que toda esa gente que les regala cosas no los quiere no les importan a ellos lo único que les importa es tirarle dádivas para que ustedes los voten o arriarlos después a marchas a escraches o a cualquiera de esas cosas yo soy un simple laburante fui toda la vida como son ustedes la mayoría y les voy a dar una información para mostrarles que yo si quiero a la gente que yo peleo por la gente que ninguno de estos delincuentes caraduras, mentirosos, hipócritas, corruptos me va a embaucar yo no sigo una bandera yo la única que sigo es la azul y blanca y quiero a mi pueblo quiero a mi gente para todas las personas y tomen nota por favor que tengan un cuadro de COVID lo único que van a necesitar es la receta del médico y después pueden llamar por favor anoten pueden llamar a la fundación respirar repito fundación respirar obviamente tendrán que enviar la orden del médico o escanear o buscar un lugar que se los escanee y llamar al número 011 47 81 53 31 esa gente le va a mandar el equipo para que ustedes puedan hacer el tratamiento del ibuprofeno aspirado gratuito si, escucharon bien fundación respirar 011 47 8 1 5 3 3 1 le mandan el equipo completo para hacer el tratamiento de ibuprofeno inhalado gratuito sin embargo nadie lo está aplicando del gobierno ni las provincias masivamente ni le dieron la información a ninguno de ustedes porque no les importan salvar la vida de ustedes cierren un minuto los ojos y piensen si se le muere un hijo la madre el padre el hermano por COVID piensen si se le muere con los tratamientos que están haciendo ahora con respiradores que son sumamente invasivos cuando podían hacer esto que es está probada su eficiencia y no lo dan a conocer porque esta gente ya donó la patente es gratuito se lo dan gratuito entonces como no pueden robar con esto no lo hacen ahí tienen demostrado que a ustedes no les importa ellos se salvarían si no tengan dudas porque saberlo saben desde abril o tal vez antes pero ustedes los pobres los que menos tienen los que a veces no tienen alguna información no les importan ustedes solo sirven para emitir un voto después si se mueren en el camino entre una elección y otra no importa para ellos no son nada son un instrumento para poder estar en el poder por favor por favor no se dejen arriar no se dejen arriar por esta gente ni por esta ni por ninguna piensen un poquito en alguien que los quiera a ustedes y al país por última vez repito fundación respirar 011 47 8 1 5 3 3 1 le van a mandar el equipamiento para el tratamiento de COVID por medio del ibuprofeno inhalado en forma gratuita por favor viralicen esto si lo pudieron copiar viralicenlo porque me lo borran de Facebook muy rápidamente porque no le conviene al gobierno viralicenlo si lo pudieron copiar hay mucha gente que ya tiene estos datos pero no toda y yo quiero que lo tengan todos para que no se muera más nadie gracias buenas noches a todos gracias